Debido a las recientes tragedias ambientales que han estado sucediendo en los cuerpos fluviales al daño del municipio, la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja anunció que tomará acciones en conjunto para evaluar la mortandad en el Caño San Silvestre. Después de ver las denuncias presentadas por los pescadores donde se evidencia la muerte de gran cantidad de animales y de fauna silvestre en el Caño San Silvestre, hemos citado una reunión urgente para revisar las posibles causas de esta mortandad. En esta reunión hemos estado las autoridades como la CAS, Policía Ambiental e incluso Ecopetrol para revisar qué es lo que está pasando con este ecosistema y hemos definido una ruta de acción, una ruta de trabajo para hacer de manera conjunta y aunar esfuerzos para evitar que esto se siga sucediendo. El secretario de Medio Ambiente, Luis Luis Gómez, explicó que se traza una ruta de acción para determinar las causas y que se estarán realizando observaciones cercas para cumplir dicho objetivo. Vamos a hacer unos monitoreos participativos, tanto los pescadores, tanto la CAS, aguas de Barranca Bermeja y la Secretaría de Medio Ambiente para evidenciar qué es lo que está ocurriendo. Dos, vamos a hacer una mesa de trabajo con los finqueros del área donde hay explotación de ganadería y de ganado bovino y de búfalos para tener unas reglas claras frente al cuidado de la cuenca. Tres, se van a hacer una visita, una visita al sitio directamente con la autoridad ambiental que es la CAS para empezar a revisar de manera presencial lo ocurrido en este suceso. Y vamos a empezar a generar algunos proyectos precisamente con estas comunidades para que entre todos cuidemos la cuenca de la Ciénaga San Silvestre y así cuidar todo su ecosistema. Asimismo, según señalan los expertos de la Alcaldía, son múltiples las posibilidades que han podido generar dicha mortandad de animales, las cuales afrontan el calentamiento global, el fenómeno del niño, el uso de plaguicidas en conjunto de pesticidas, desechos industriales de algunas empresas e incluso el vertimiento de las aguas domésticas de la ciudad que llegan al caño a través de la Ciénaga Miramar. Gracias. 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 Gracias.